No irás lejos. ¿Has oído eso? Sí, pero no están vigilados los yates. Vamos, vas a llamar a Oscar. Que voy a llamar a Oscar. ¿Qué fue de Tony Curtis, actor de Hollywood que nunca se resignó a dejar de ser galán? ¿Cómo que cerdo? Es pre... Yo no lo veo. Que usted no lo ve. Quítese el abrigo. ¿Que me quite el abrigo? Sí, quítese el abrigo. Su nombre real era Bernard Schwartz. Nació el 3 de junio de 1925 en el Bronx, ciudad de Nueva York, en el seno de una familia judía húngara. Su padre, que había sido actor aficionado en Europa, era un inmigrante llamado Emmanuel Schwartz que encontró trabajo en la Gran Manzana como sastre. Su madre, Helen, era esquizofrénica y golpeaba con frecuencia a sus tres hijos, por lo que el pequeño Bernard evadió desde joven su realidad asistiendo al cine. Como todo hijo de inmigrante de familia humilde, tuvo que soportar una infancia difícil en el barrio del Bronx, famoso por su conflictividad y enfrentamientos entre pandillas y la policía. Él mismo reveló en su autobiografía que era un pequeño delincuente, hasta que un día su padre lo envió a una especie de reformatorio en el que daban clases de actuación, quedando enamorado del teatro. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, con 17 años de edad, se alistó en el ejército y pasó la guerra sirviendo en la marina, llegando a presenciar la rendición del ejército japonés en la Bahía de Tokio en septiembre de 1945. Tras concluir el conflicto bélico, estudió actuación. Matriculándose en la Dramatic Workshop de Nueva York, poco tiempo después ya estaba actuando en diversas obras teatrales. Mientras representaba una de ellas, fue descubierto por un ejecutivo de la Universal, que le propuso un contrato cinematográfico. Ya bautizado como Tony Curtis, aceptó la oferta de la Universal, y desde finales de la década de los 40, apareció en bastantes películas como actor secundario, pero pronto se convirtió en una estrella gracias a su aspecto de chico guapo, a la presión ejercida por sus admiradoras y a las hábiles campañas publicitarias. Sus primeros papeles protagonistas se centraron en producciones de ambiente oriental como Su Alteza el Ladrón, de 1951, y El Hijo de Alí Babá, de 1952. Encasillado al principio en papeles de delincuente y luego de héroe de comedia de capa y espada, incluso como califa, pronto fue ampliando su gama de personajes, y en 1957 sorprendió a los críticos con su gran interpretación de un agente de prensa sin escrúpulos en la cinta Chantaje en Broadway. Francamente JJ, no creo poder hacerlo. ¿Por qué? Corrígeme si me equivoco, aunque no lo creo. Te escucharé un minuto. Continuó en esa línea, y en 1958 realizó otra destacada interpretación dramática en la película Fugitivos, que le valió la nominación al Oscar al Mejor Actor, así como Los Vikingos, también de 1958, junto a Kirk Douglas y Janet Leigh. 1959 fue uno de sus mejores años, al aparecer en Operación Pacífico, en la que compartía créditos con Cary Grant, encarnando a un elegante y mujeriego oficial de Marina, así como en la película Con Faldas y a lo Loco, coprotagonizada por Marilyn Monroe y Jack Lemmon. Ya con su fama consolidada, Curtis se convirtió en el galán por excelencia de los años 60. Entre sus películas más destacadas de esa época podemos señalar Espartaco de 1960, donde encarnó a Antonino, así como El Estrangulador de Boston de 1968. Entre las comedias sobresalió en la cinta La Carrera del Siglo de 1965, en la que Curtis llegó a parodiarse a sí mismo. Quiero decir una gran carrera, una muy larga carrera, de Nueva York. A partir de los años 70 continuó trabajando, pero su carrera fue declinando por varios motivos. En primer lugar, por su alcoholismo, del que le costó trabajo salir. Y en segundo lugar, porque no asimiló el paso del tiempo, ni supo adaptarse a papeles que ya no fueran de galán o de personajes jóvenes, hasta el punto de que se sometió a varias operaciones de cirugía plástica. Relegado a papeles secundarios en películas menores, en los años 80 encontró tiempo para desarrollarse como pintor. Sus cuadros le dieron cierta notoriedad en la faceta de artista plástico. En sus últimos años de vida, se mudó a Las Vegas, donde junto a su esposa manejaban un refugio para caballos abandonados o maltratados. Tan fascinante como su carrera fue su vida privada. Curtis fue un consumado mujeriego, y entre sus novias se incluyeron a Marilyn Monroe, de quien en sus memorias contó que ella quedó embarazada, pero perdió al niño. También se relacionó con Natalie Wood, se casó seis veces, la primera de ellas con la actriz Janet Leigh. En un matrimonio que él posteriormente admitió, estuvo motivado por publicidad. Con Janet fue padre de dos hijos, una de ellos, la actriz Jamie Lee Curtis. Posteriormente, se casó con la actriz Christine Kaufman, a la que conoció en el rodaje de Taras Bulba, de 1962. Sus siguientes esposas fueron Leslie Allen, Andrea Sabio, Liza Dulce y Jill Vandenberg. Esta última, casi 50 años menor que él. Tony Curtis falleció el 29 de septiembre del 2010 en Henderson, Nevada, víctima de un infarto, cuando contaba con 85 años de edad.